Alex Roca es un joven español que tiene parada y una discapacidad física del 76% que afecta su movilidad, sin embargo, eso no lo detuvo para hacer historia el pasado domingo, pues se convirtió en la primera persona en el mundo con esta condición en correr un maratón. El catalán cruzó la meta de la carrera de Barcelona de 42 kilómetros y 195 metros luego de 5 horas, 50 minutos y 51 segundos. En cuanto llegó al final, las imágenes de su victoria se viralizaron y Alex aseguró que se estaba cumpliendo su objetivo, ser una inspiración. Decidí correr el maratón de Barcelona para que las personas que sientan miedo o no se vean capaces de lograr este objetivo me vean cruzar la meta de un maratón y se digan a sí mismas, yo también puedo. Roca finalizó en el puesto 10.754 de los 10.863 participantes que terminaron el recorrido, y en la categoría masculina ocupó el lugar 8.651 de 8.723 corredores. Este maratón ha sido la experiencia más grande de mi vida. Es un sueño hecho realidad, pero detrás de este triunfo hay muchos meses de sacrificio, esfuerzo y entrenamiento. Ha sido muy duro y me he puesto al límite, pero ha valido la pena. La satisfacción es inmensa. Cabe señalar que no es la primera vez que Alex Roca logra una hazaña física. Previamente realizó la Titan Desert, en bicicleta de montaña, cinco triatlones, cuatro medios maratones y la Pilgrim Race, una prueba que dura varios días y que tiene como objetivo sumar más de 100 kilómetros.